Maestro, usted como socio de cooperativa, ¿cómo funciona la publicidad en las traseras de los buses? Si yo quiero anunciarme en su bus, ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo lo amarramos? La verdad es que no sé. No sé por qué un contrato que me he visto por todo el tiempo. Y yo pago mensual. No pagamos. Andes la propagando, no la andes. Ok. ¿Y con quién es entonces? Si yo quiero anunciarme como empresa, si yo tengo una empresa y quiero anunciarme en su bus, ¿cómo vengo a donde usted? De mí no. Usted tiene que ir a la empresa. La empresa es difuso. ¿Difuso? Ya. ¿Y difuso qué les paga a ustedes como transportistas o cómo funciona? Ellos lo pagan. La propiedad está por mes. Ajá. ¿Y cuánto más o menos le paga a usted por un mes por tener esa publicidad? No van a meter a clavo con eso más bien. No se puede hablar nada. ¿No se puede hablar? Peligoso. Pero están $75 dólares por esa parte trasera. Ajá. ¿Al mes? Al mes. Ya. Ok. Bueno, ¿y entonces eso no es con usted después directamente? No, es que hay un contrato que se amarra a la empresa y ya se lo mandan a poner los rotos. Ah, ok. Están viendo el cliente de la cantina. El contrato que haga con el que va a usar la propaganda, lo que hacemos va a pagar el servicio. Ya. Ok. Bueno. ¿Cuál es su nombre, maestro? Jairo Acevedo. ¿Y qué cooperativa es usted, don Jairo? Unitario. Cooperativa Unitario. Bueno, muchas gracias. La Ruta 110. La Ruta 110. Gracias, don Jairo. Bueno. ¡Viva! Bueno. Gracias.